Música Damas y caballeros empezamos a bailar con uno de los temas que nos han venido a solicitar El tema se llama y se titula Los Palitos Peruanos Música Vamos a empezar a bailar Música Venga sabroso Música Aquí empezamos a bailar Música El chamaco David Oh la la Música 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 Venga los efectos Música Venga son Música Solicitamos el grupo Yeah Aquí cabina Música Solicitamos el grupo Yeah Música 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 Llegan los efectos Mr. Coco Trisema Rayelocin Palitos feruanos Corregido y aumentado Óyelo Escúchalo Mr. Coco Ya estamos por la fleximanía Mi chamaco Dani Piqué Toda la gente de Ciudad de Esa Mr. Coco Venga el bajo Mr. Coco Venga Hernán El Pope El atoso Viguito de Guadalupe Toda la perra vida Dejan los efectos El chamaco Chepo Mr. Coco Toda la furia letal Solo buena musica Solo buena musica Con la rola de Guerrero de Amor De Los Vilos Para la señora Cristal De parte del Moreno Mis compadres Toda la gente de Ciudad de Esa Toda la gente de Tazquillo, Cancún De parte del Chesto Toda la familia Juárez Toda la familia Rodríguez Toda la familia Rodríguez Vamos y caballeros Así es como estamos Reiniciando el programa Música Hoy queremos Música 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 Música